La reflexión sobre relación con Samara Lobatón Me debo a mí mismo la más grande disculpa por soportar cosas que no merecía Hace tan solo algunos días, Samara Lobatón regresó a nuestro país Tras su fallida relación con Jonathan Orna, el padre de su única hija La pareja venía arrastrando bastantes problemas Durante los años de relación, recordemos que Samara y Jonathan Terminaron en la comisaría tras acusarse de haberse lastimado física y verbalmente Jonah ha hecho una reflexión mediante sus redes sociales Ahora que se encuentra alejado de su hija Me debo a mí mismo la más grande disculpa por aceptar situaciones que no merezco Fue el mensaje del balbero Asimismo, Samara Lobatón no se quedó callada y lanzó este contundente mensaje A veces decepcionarte a tiempo te salva de algo peor Por ejemplo, Samara Lobatón y la vez que celebró mudarse de la casa de Melissa Klug al ritmo del totó Samara Lobatón anunció su separación definitiva de Jonah y abandonó los Estados Unidos Para regresar al Perú, exactamente a la casa de su madre Melissa Klug Pese a rumores de que ambas estarían peleadas Pero no es la primera vez que Melissa y su segunda hija están enfrentadas Ya que ambas tienen un largo historial de discusiones Y una de las más controversiales Fue cuando Samara le habría sacado cachita a su progenitora Al baile del ritmo del totó Todo sucedió en el 2018 Cuando Samara iba a cumplir 18 años de edad Y se iba a vivir con su pareja Jonah La segunda hija de Melissa Klug hizo este controversial baile Sacándole pica a su propia madre No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video